Música Que tal amigos de Radio Control Total, bueno pues estamos en este nuevo video este video lo hacemos a petición de uno de mis suscriptores me pidió que hiciera un vídeo de donde saco yo las baterías para los proyectos de radio control, bueno este suscriptor es NILAX12-34 NILAX12-34 bueno pues le mando un gran saludo a mi suscriptor y bueno pues por él estamos haciendo este vídeo, bueno pues empezamos esta es mi vieja computadora que ya no sirve, un día pues si, ya dejó de trabajar y bueno pues entonces ya fue jubilada y pues nada más estoy esperando a tener un poquito de tiempo para desarmarla y sacar piezas que que sirvan, que se puedan adaptar a lo del radio control o sino bueno pues para otras cositas, bueno déjenme mostrarles que obviamente ya no trae la batería estas baterías bueno ya se están ocupando, están ocupadas en los proyectos que tengo en el aerocoche, en el aerotriciclo y todos los proyectos bueno que vienen pero de dónde la saco yo, pues si nada más yo tenía esto, bueno yo la saco déjenme comentarles, la saco de aquí, vean esto, esta batería y esta otra, pues están llenas de tierra, si, yo voy a esos tianguis o bazares de cosas usadas, cuando alguna computadora como la mía, que no fue su caso, pero deja de funcionar, normalmente son las baterías las que fallan, no tanto las baterías sino la electrónica, la electrónica que trae dentro las baterías es lo que falla, trae y le llaman memoria y esa memoria hace de que tenga tantas cargas esta batería, después de ese cierto número de cargas o ciertas horas de uso, eso sí depende el fabricante, esa electrónica se bloquea, entonces por más de que uno la cargue, ya no pasa la corriente a las baterías, entonces prácticamente está muerta, pero solamente la electrónica, las baterías todavía están bien, esto me lo vendieron bien barato, a 10 pesos cada una, entonces son 10 y 10 son 20 pesos, que vienen siendo un dólar, un dólar, porque si esto es nuevo, bueno, una de estas, pues yo creo que debe de estar costando pues arriba de mil pesos, mil quinientos pesos, pero le digo 10 pesos y 10 pesos, miren, esta es la batería original de mi computadora que les acabo de mostrar, aquí vienen acomodadas las baterías, creo que aquí en esta parte, así aquí también deben de venir, yo creo que no, no pesa tanto, miren aquí no sé si se llega a apreciar en la en la cámara, aquí está roto y ahí se ve una, sí y aquí en esta batería, bueno, pues deben de venir 1, 2, 3, tal vez 6 y en esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tal vez 8, si es que viene toda completa, bueno, que tenemos que hacer, pues obviamente a desarmarlas, no les voy a mostrar cómo desarmar, bueno, miren aquí está, ya está prácticamente, miren, no me había fijado, hay que hacerlo con bastante cuidado, miren, aquí apenas están viendo las baterías, si, estas vienen forradas, nunca había visto esto, en esta como cinta protectora, bueno, los voy a desarmar y luego ya les muestro cómo, cómo queda esto, porque si cada batería es bien distinto, como esta, miren, pues, miren, ahí va, ahí va abriendo, bueno, pues qué bueno que aquí ya salió, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como les había dicho, 8 baterías, estas nada más tienen, para que ustedes puedan ver, solamente tienen grapas, miren, aquí está, espero se esté notando en la toma, miren, aquí tenemos las grapas, del lado de enfrente, en la parte frontal, si está pegado, también tiene grapas, miren, sin necesidad de herramienta, si, bueno, pues ya quedó, esto es la dichosa electrónica, trae aquí, bueno, unos integrados, y no sé qué tanta cosa, entonces, esto es lo que trae memoria, después de cierto número de cargas, se bloquea, la electrónica, entonces, ya no pasa, la electricidad, hacia las baterías, entonces, bueno, pues es un truquito, o un truco, más bien, que hacen las, las fábricas de las computadoras, pues, para estar, obteniendo más rendimientos, más ganancias, y esto es lo que hacen, entonces, la gente, que pasa, mi batería, ya no sirve, a la basura, esto lo recogen, las personas que venden, en esos bazares, de cosas usadas, de accesorios usados, y ahí van a parar, a venderlas, porque las baterías, normalmente, si están bien, hay que probarlas, si, porque, tal vez, de las ocho, a lo mejor, seis están bien, dos ya no, hay que desecharlas, pero, por lo menos, yo, a las que he desarmado, todas, 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 están bien, creo que nada más, una, es la que me ha salido mal, pero bueno, vamos ahora, a quitar, todo el cable, el cableado, para ya, entonces, dejarlas, individuales, las baterías, bueno, miren, aquí, amigos, ya le quitamos, bueno, pues, todo la, el plástico, que traía, ya lo separamos, hay un punto importante, que se me olvido, comentarles, bueno, esta es la electrónica, esto, pues, ya nos sirve, cuando vamos cortando los cables, de la electrónica, en este caso, yo ocupe, mis tijeras, lo que hay que hacer, es ir cortando, de uno, en uno, por qué, porque, a lo mejor, aquí tenemos, vamos a decir, que este es un ejemplo, un positivo, y un negativo, entonces, si los cortamos, los dos, al mismo tiempo, en el momento, en que pasan las tijeras, va a cerrar el circuito, y entonces, van a entrar en corto, las baterías, entonces, eso, si les hace mucho daño, a las baterías, que entren, en corto circuito, entonces, todos los cables, que tenga, vamos a ir cortándolos, de uno, en uno, si, no, no corten todos, al mismo tiempo, vamos de uno, en uno, cortando, bueno amigos, miren esto, esto es una cinta adhesiva, que traía, la deje así, nada más, bueno, esto ya nos sirve, esta pieza, es una lámina, la traía, de este lado, no es cierto, si, de este lado, entonces, se la quite, y bueno, esto nos puede servir, pues, para, pues, proyectos futuros, nos puede servir, para hacer de igual, el puente, en unas baterías, entonces, bueno, pues este, hay que guardarlo, no hay que tirarlo, miren esto, como está, trae también, unas laminas, y vienen soldadas, entonces, ahí lo que hacemos, metemos tijera, y cortamos, si, bueno, quitamos también, todo esto que trae, a veces, cuesta un poquito de trabajo, trae, este es una especie de, de separador, traten, de cuidar, eso sí, el forro de las baterías, miren, de la, de mi computadora, las baterías originales de mi computadora, viene en color rosa, este, bueno, también, este rosa, como metálico, este es el aislante, para que también, no nos haga corto, ya cuando estemos con nuestros proyectos, entonces, el aislante, si protejanlo, mucho, si, bueno, aquí recuerden, que tenemos, bueno, con la pluma les indico, esta hendidura, o este escalón, que aquí abajo no lo tiene, este es el positivo, este es el negativo, bueno, vamos a cortar las laminas, no hay problema, si cortamos, no, no tenemos riesgo, de ningún corto, si, ahora las de abajo, y listo, separamos, las baterías, ahora, que hacemos, porque todavía tenemos, estas laminas, que la verdad, yo las dejé al principio, pero si, estorban bastante, para los proyectos, para el portapilas, bueno, es bien sencillo, quitarlo, con unas pinzas, que tengan, la punta redonda, no más bien en ángulo, no redonda en ángulo, perdón, vamos levantando poco a poco, sí, espero que ahí se esté, se esté viendo en la toma, bueno, vamos levantando, sí, poco a poco, hasta que sale, ya salió la laminita, y ya queda la pila muy bien, bueno, la batería, igual, del otro lado, levantamos la laminita, y vamos haciendo especie de, de una curva, para irlo levantando, y ya quedó, sí, ya quedó la, la batería, lista, bueno, vamos a hacer la prueba, con estas dos, aquí tengo mi multímetro, normalmente, con la experiencia que tengo, de las otras baterías pasadas, que he desarmado, vienen, más o menos, con, un volt, uno, uno y medio, de carga, rara vez, viene más de tres, bueno, aquí lo tenemos en cero, y ponemos, esta, probamos, bueno, pues esta, ni siquiera dio nada, si, ahora esta, la ponemos, y tampoco, bueno, posiblemente, ya no sirvan, estas ya, ya estén agotadas, pero, me ha pasado, que así están, en algunas otras, paquetes de baterías, que he desarmado, y me marca cero, las pongo a cargar, si duran bastantes horas, cargando, y cargan muy bien, y ya después, pues a usarlas, y bueno, pues, si fueron 10 pilas, perdón, 8 baterías, con 10 pesos, bueno, pues casi, a un peso, un peso 10 centavos, sale cada una, más o menos, un peso 20 centavos, un poquito menos, entonces, bueno, pues si salen, relativamente, baratas, muy, muy baratas, y si se pueden reactivar, vamos a, a tratar de cargarlas, bueno, amigos, pues vamos a hacer la prueba de la carga, aquí, bueno, ya tengo, mi, mi contacto, de la corriente doméstica, este no lo quito, porque son, mis luces, que me están, dando la luz, aquí, para el video, el cargador de mi celular, si, aquí lo metemos, bueno, y este cargador, que ya se los enseñe, en videos anteriores, como se fabrica, bueno, ahí de todos modos, al final del video, les pongo, este, la imagen de, para que vuelvan a recordar, como se hace, este cargador, este les voy a poner, el, el módulo cargador, les va a poner, el enlace de compra, ahí en la descripción del video, bueno, lo que hacemos, metemos la batería, eh, fíjense bien en la polaridad, cuando construyan su cajita, para mi, y el positivo, es el, el cable, naranja, y el negativo, es el, blanco, ok, entonces, tenemos, de este lado, donde está la, el escaloncito, o esta marca, yo por eso, las, les pongo, porque ya, estando corriendo los carros, o probando nuestros proyectos, les puse esta bandita, este, anaranjado fluorescente, para saber, que este lado, es el positivo, si, porque, también, si lo ponen, eh, al revés, se puede quemar el módulo, y se echa también, a perder, la batería, bueno, entonces, la metemos, y conectamos, bueno, pues miren, espero, que se esté viendo, ahí en el video, en la toma, si, si se ve, dejen hacer un poco de, de sombra, ahí está, ahí está, la luz roja, quiere decir, que si está, tomando carga, si estuviera, ya mala la batería, ya me ha pasado, no se prende el foco, quiere decir, que se, vamos a decirlo así, se hace dura, la, la batería, o los compuestos internos, y no carga nada, la batería, si, obviamente, esto se que dejarlo, yo creo, que va a tardar unas, cuatro, cinco horas, hasta que la luz roja, cambie, a la luz azul, bueno, vamos a hacer una prueba, con la de la, de mi computadora, esto se tiene que desconectar, bueno, así dice el instructivo, cuando yo lo compre en China, los, los módulos, metemos mi batería, se supone, que está cargada, metemos, y vean, ahora es la luz azul, si, ahí quiere decir, que ya no está pasando carga, a nuestra batería, porque si no, pues también se daña, de una sobrecarga, cuando se prende la, la luz azul, quiere decir, que hasta ahí, llega la, la corriente eléctrica, ya no está pasando, por lo demás del circuito, porque está, comprobando, de que la batería, está cargada, bueno, pues entonces, vamos a meter la batería nueva, y a cargar, si, y ahí estamos, bueno, vamos a hacer la última prueba, ya para terminar el vídeo, a desconectar, sacar la batería, con estos segundos que le pusimos, miren, bueno, ahorita está variando mucho, porque ya está, empezando a, otra vez a recibir la carga, está así, normalmente, así me ha pasado, si, bueno, pues entonces, vamos a dejarla, todas las que, las que desarmado yo, porque, ahí en esos bazares, pues las tienen, no sé, eh, un año, dos años, no sabemos, o les acaba de llegar, tendrá una semana, pero cuando la desechó, el dueño original, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, hasta que llego, llego aquí a mis manos, entonces, si, las baterías, sufren ahorita, un poco, pero, con mucha calma, vamos a dejarlas, poco a poco, cada batería, a que se vaya cargando, y van a ver, como si, si, soportan la carga, algunas si, les digo, eh, las he cargado, y el foco rojo, empieza luego a prender y apagar, y luego se queda apagado, quiere decir que si, la carga, ya no está entrando, hasta aquí les dejo este vídeo, y, gracias a mis suscriptores, bueno, a, a mi suscriptor, Nilax1234, que le, me pidió hacer este vídeo, bueno, pues aquí está, le mando un gran abrazo, un saludo, y bueno, pues, nos vemos para el siguiente vídeo, espero que, bueno, esto les haya servido un poquito, este tutorial, de donde estoy sacando las baterías, bueno, pues ahorita, ya que termine el vídeo, vamos a abrir esta, y a, a dejar las pilas, ya cargándose, para los nuevos proyectos. Y bueno amigos, pues entonces, les pido que se suscriban, por favor, denle dedito arriba, al vídeo, compártanlo, el vídeo con sus amigos, por favor, les pido ese gran favor, esta comunidad, pues si, ya estoy viendo de que, se va haciendo cada día más grande, y bueno, pues, nos vemos para el siguiente vídeo, muchas gracias. 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 Gracias.